En pasados días se posesionó el Consejo Municipal de Cultura. Representantes de diferentes sectores acompañarán al municipio en la toma de decisiones en pro del fortalecimiento de los procesos culturales de Sonson. Para los consejeros de cultura recién posesionados, dinamizar los diferentes procesos artísticos y generar políticas públicas en torno a la cultura y desde sus conocimientos y saberes será su aporte personal. Personalmente, digamos que se constituye como un espacio en el cual puedo aportar desde el estudio previo que tuve como gestor cultural, específicamente en el área que me corresponde. Pero en general yo siento que es una cuestión de conversación, de generación de ideas y seguimiento a procesos. Entonces, a partir de ahí es como donde se puede aportar en este grupo. Que los jóvenes tengamos una participación activa en el Consejo de Cultura es muy importante porque de una u otra forma, como lo he dicho reiteradas veces, los jóvenes estamos como forjando lo que sigue para nuestro pueblo, para nuestro país. Entonces, que tengamos esa participación activa y que tengamos donde aportar nuestras ideas, donde decir lo que pensamos y queremos. Y en un espacio donde se puede concertar con la administración pública, con el departamento y con la nación, es muy importante para el crecimiento de nosotros y de lo que vamos a hacer en un futuro. Escuchar las diferentes voces y sus aportes en la ejecución y planeación de los procesos artísticos de Sonzón es la función central del Consejo Municipal de Cultura de Sonzón. Para nosotros es un avance muy grande ya que la población afro se ha venido viendo un poco apacada y entonces esto hace que nosotros podamos mostrarnos nuestra cultura, los gustos, la gastronomía, los bailes y no solo dejarla en el Magdalena Medio sino también traerla a la cabecera. Representar a afro sino a todo el bajo Magdalena en cuanto a la cultura. Bueno, mi aporte es el conocimiento que tengo pues de la población del Magdalena Medio y de aquí llevar pues todos los saberes que recoja de todas las personas también a mi población. Que ha sido muy importante que desde acá nos citen y nos tengan como en cuenta para estar en esta gestión de cultura. Pues tengo una visión y es la de siempre representar a las personas con discapacidad. Entonces con este inicio voy a ver cómo nos podemos hacer partícipes de toda esta cuestión de cultura y en todos los sectores que represente cultura. En total 14 consejeros de cultura integran el grupo de personas que acompañarán al municipio en la consolidación del arte en sus diferentes demostraciones.